Hola, ¿cómo están? Les habla Jair Guerra, atleta profesional de parkour, y hoy seré su guía a través del maravilloso mundo del movimiento. Bienvenidos a Haciendo Parkour Con, la serie de videos que reta a algunas de las personas más distinguidas de nuestra sociedad. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo una invitada especial. Esta invitada es una reina, literalmente. Podría ser que es la reina del hexatlón, no lo sé. Ella es la fabulosa Queen Mary. ¿Y cómo estás, Jair? Qué gusto de tenerte aquí, Mary. Gracias, gracias. Estoy un poco nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sé si se me va a dar todo esto del parkour. Necesito algo así nivel kids. Kids así, tranquilito. Sí, así. No, Mary, yo confío en que lo vas a hacer muy bien. Así como en el hexatlón, y aparte Mary es campeona nacional, campeona internacional de badminton. O sea, esta mujer es una dura. Esta no es cualquier chica, o sea, por algo es la Queen Mary, entonces se va a rifar. Aparte yo creo que esta nos va a enseñar a ya no ser tan pinches nacos. Nos va a volver más fresones. Yo siento. No, ¿y ahí por qué dices eso? Para nada. Yo no soy fresa, ¿eh? No. No, eres barrio. Barrio. Barrio pesado. Uy, duro. ¿Dónde vives aquí, Mary? ¿En qué colonia? ¿En cuapa? ¿En cuapa? ¿En cuapa? ¿En cuapa es pesada o...? ¿Dónde la mujer es más bella? ¿Cuapita bella donde la mujer es más bella? Esa no me la sabía, ¿eh? ¿Ves? Te hace falta barrio. Sí, me falta barrio de la Ciudad de México, pues. Pues bueno, mira, vamos a empezar con un calentamiento tranquilón y luego pasamos a los retos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Bien, entonces, vamos. Perfecto, ya terminamos el calentamiento. Ya no veo a Mary tan nerviosa, ya la veo más tranquila. Ya, ya me relajé un poco. Como que ya se soltó. Entonces, vamos a empezar con el reto número uno. Este es un clásico, es un sencillito para que te vayas aclimatando. ¿Nivel Kids? Sí, nivel Kids. Podría decir, me atrevería a decir que este reto es nivel Kids. Es como para alguien que viene saliendo de la choza de los pequeñines. Ándale. Vamos a hacer salto de precisión de aquí al fondo negro. La idea es quedarnos en la orilla, bajando como en sentadilla y manteniendo el control. De esta manera. Perfecto, reto uno. Es el intento número uno de Mary. Vamos a ver qué tal lo hace. Está muy tranqui. Está Kids, está Kids. Pero mira abajo, ¿no? Aquí. O así ya directo. No, ya directo. ¿Así? ¿Como estoy? Sí, ya, ya. Ya lo tienes. Ándale, exacto. ¿Cómo qué calificación me pones? Un level up. ¿Qué calificación te pondría? La neta, sí, puede ser de estricto si quieres. Como un 7. ¿7? Un 7-8. No manches, yo soy niña de 9-10. Híjole, Mary lo sé. Vas a tener que echarle un poco más de ganas si quieres ser de 9 o de 10. Ok, vamos. Pero ahí te va. Vamos a hacerlo un poco más lejos. Tal vez te sientas más cómoda, quién sabe. O tal vez se te dificulte un poco más. Lo averiguaremos. Pero pues siempre tenemos que buscar nuestros límites. Ok. ¿Estás lista? Estoy lista. Venga pues. Ya le dimos un pequeño level up a Mary. Ya está un poco más lejos. Si pueden ver ahí las marcas. Prácticamente avanzó como otro cuadro. No, tampoco es un metro. Qué exagerada. Ahí sí, ¿no? Entonces vamos a mostrarle a Mary cómo se hace. No, es que los es bien bonito. Ah, pues ya son 11 años haciendo este pedo. Ya estaría que no me saliera bonito, ¿no? Yo confío en ti. México confía en ti. La pregunta es, ¿tú confías en ti? Sí confío. Pero me estás poniendo mucha presión. No sé si pueda con todo México. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. ¿Qué diría? ¿Qué diría? ¿Qué lo veo más lejos? ¿Qué diría Rosique en este momento? No, Rosique sí cree en mí. Ese güey cree en todos. Ese güey cree en todo México. Él me hizo creer en mí. Ahí está, a ver. Bien. Hoy lo pinchó. Viste, lo dices bien. Qué limpia, mujer. Qué técnica tan limpia, Dios mío. ¿Cuánto me pones? Ahí te va. Ahora sí te pongo un 8, un 9. Bueno, va. Sí, porque estuvo bien. Un 8.5. Está bien. Sí. Lo acepto. Pero ahí te va, por el 10, para que te ganes el 10. A ver. Podemos hacer lo siguiente, como tercer level up. Podemos hacerlo un poco más lejos o podemos hacer el salto al revés. No, Max, es como que al revés. Vas a correr, vas a pisar la plataforma y tienes que quedarte ahí. No, 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 ni de pex. Ni de pex, ¿cómo crees? A ver, tú hazlo. ¿Prefieres hacerlo más lejos? Sería esto. No, ese no lo hago ni de pex. Ok, entonces vamos a hacer la plataforma un poco más lejos. Se me hace que ni yo llego, ¿eh? Está bien pinche lejos. Lo voy a intentar, a ver si me sale. Ay, sí, te la vuelas, ¿no? Ay, güey, casi me cae. Amortiguaste bien en la morción. Sí, sí, fue acá del resbalón, tú hay que rescatarlo. Sí, improvisaste. Para no lastimarte, ¿no? Sí, exacto. Sí. Así es, México, porque tú lo pediste. Aquí estamos, Maximus Brincus Pugna. El gran salto de Mariana Ugalde. Ok. Venga, Mary, sí llegas. Sí te va. Aquí voy a estar si te resbalas. No te va a pasar nada. Ok. Pero por si acaso, para que tengas... Sí me siento más segura. Bien. Tres, dos, uno. Perfecto. Bueno, bestias. Qué bueno. Qué bueno estuvo. Estuvo buenísimo. Súper limpio. Sí, ¿no? O sea, de verdad, sí ya llegas y ni haces ruido. Ajá, y luego tu postura. Nada más me faltó salto. Oye, yo creo que te voy a invitar a hacer parkour, ¿eh? Estuvo bastante limpio ese salto. No, pues bien, mira, reto uno. Check, ya, palomita. Vamos a pasar entonces al reto número dos. Ok, más difícil supongo. Puede ser, a veces es más difícil, a veces simplemente es diferente. Ah, va. Porque hay muchísimas variaciones, hay muchas cosas que podamos hacer. Ok. Venga, pues, vamos. Este es un movimiento de pared. Este movimiento es pensado para que se haga en superficies inclinadas, como árboles, como paredes, como tubos. En esta ocasión te lo voy a enseñar en un árbol. Es un clásico. Creo que en esta temporada es de los movimientos que han sido más vistos, pero pues porque es un movimiento básico, es un movimiento divertido y aparte mentalmente creo que a la gente que no hace parkour... Impacta. Les genera un reto. Sí, 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 sí. Visualmente es muy atractivo también. Ya. Este movimiento es el 360. Es el reloj, seguro ustedes ya lo conocen. Este movimiento consiste en lo siguiente. Tenemos, en este caso, este árbol. Vamos a sujetar el árbol y vamos a hacer que nuestro cuerpo dé un giro de 360 grados, haciendo que quede en paralelo con el árbol y cruce de un lado al otro, de esta manera. ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Mary? Sí, 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 es muy atractivo visualmente. Vamos a ver si me sale. Ya le estoy explicando a Mary un poco de la teoría para hacer el 360, creo que ya está lista. Te veo más nerviosa que con los saltos de precisión, pero yo creo que también te va a salir. Yo confío, yo sé que tiene la habilidad física para hacer esto. Vamos a hacer algo. Te voy a cuidar uno o dos para que obtengas confianza y luego el tercero ya lo haces solo. Va, me late. Venga pues, vamos a hacerlo. ¡Exacto! ¡Lo hiciste! Sí, ya se me quitó un poquito el miedo. ¿Cómo lo sentiste? Bien. ¡Exacto, Mary! ¿Bien? Sí. Es lo real, la verdad. Mary va a hacer el 360, ella solita. Parkour Kids, mi gente. Tres, dos, uno. Mi fuerza, ¿no? Una, dos, tres. ¡Exacto! ¡Bien! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Buenísimo! Ok, sí me gustó, ¿eh? Excelente. Ya me siento más libre. Estoy pensando que un reto interesante para cerrar esto sería algo acrobático. ¿Qué tal te iban las acrobacias? Me iba bien. ¿Ah, sí? Pero estamos hablando de hace 20 años, David. Yo ya soy una anciana, una señora. Hace 20 años, ¿qué tiene? Existe la memoria muscular. Sí. Te sigues moviendo. 15, 20 por ahí. Ni son tantos, ni son tantos. ¿Cómo? ¿Cómo te...? Ajá, o sea, tengo 16, no son tantos. ¿Cómo te sentirías haciendo un backflip? Me gusta la sensación, pero hace mucho no lo hago. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un backflip? Como a los 15, pon tú. Ah, pues no hace mucho, o sea, hace poquito. Tienes como 18. Como antier, ¿no? Como 18, 19 tienes. Pues sí, sí se arma, ¿cómo no? Yo digo que para cerrar, un reto a tu nivel, un reto de... Queen. Ajá, queen, ándale, top, así. Sería hacer un backflip. No importa que yo te lo cuide. Ah, no, bueno, sí me vas a tener que cuidar. Pero que hagas un backflip. Bueno. Venga, pues, entonces le damos. Vamos a hacer los preparativos para el backflip y ahorita les mostramos los intentos. Sí, México, porque tú lo pediste, Queen Mary haciendo un backflip. Exacto. Espero que Rosyke vea estos videos a los míos. ¿Te imaginas a Rosyke haciendo backflip? Yo creo que sí lo puede hacer. Si Queen Mary fue épico, imagínate a Rosyke haciendo un backflip. Sí lo hagas. Y luego que lo haga y no se le caiga su sombrero. Ah, eso está bien más cañón todavía. Bueno, venga, pues, estamos listos. Bien, te abriste un poco antes de nuevo. Otra vez, otra vez abrí. Un poquitín, pero estuvo mucho mejor. Yo digo que hagamos uno más. Uno más, uno más. Ese fue el del miedo, ese fue el del miedo. Y no más, ¿para qué? Para que se dieran un quemón, pero ya lo hizo. O sea, eso que hizo fue un backflip. Tal vez no cayó parada, pero eso es un backflip. Tal vez cayó de hocico, pero... Venga, pues, vamos a hacer uno más. Ok. ¡Eso! ¡Ay, otra vez! Faltó un poquitito. ¿Sabes qué? Siento que no te estás agrupando bien. Sí, es eso. Porque ya vi como que tus manos... Ya van hacia el piso, ¿no? Están buscando el piso y eso está mal. O sea, si tú te quedas agrupada, tus pies van a entrar en el momento en el que tienen que entrar. De otra manera, si tú te abres, tus manos o la extremidad que tú lances te va a dirigir hacia el piso, o hacia arriba, o hacia otro lado. Es lo que te decía ahorita. Si tú en el aire te descompones, si te abres, o sea, ya, ya no vas a girar normal. Vas a girar irregular y te puedes caer. Sí, ok. ¿No más o qué? Sí. Bien, te veo ya bien prendida. Es que no puede ser que no me salga. Bien, bien, bien. Rosy, que estaría orgullosa de ti. México lo está ahí en sus hogares. Sí. Uno, dos, tres. ¡Eso! ¿Qué tal? ¡Bien, eso! Estamos listos para las Olimpiadas, Mary. Ya, ya, voy a empezar a entrenar diario esto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Bien, me gustó, ¿eh? ¿Qué te faltaba? ¿De qué te diste cuenta que hiciste ahora que no hiciste en los 20 mil anteriores? Ay, tampoco me lo metí. No, no te creas, no te creas. No, o sea, creo que sí era como más fuerte el salto. Ajá. Y agruparte, agruparte. Sí, esa parte. También, ¿sabes que te vi más segura? Sí. O sea, ya te vi más así de que, oh, ya lo tengo que hacer. Pues es que me piqué, o sea, ¿cómo puede ser que no pueda caer parada? ¿Qué onda? Está bien, esa es la magia del parkour, eso es lo bonito del parkour. Queen Mary se va con su honor intacto. Estuvo heavy, ¿eh? ¿Estuvo bueno o qué? Sí, me reté a mí misma, me cansé, aprendí, todo bien, todo bien, palomita y todo. No, sí, de hecho sí, ¿eh? Fíjate que en los tres retos, el primer reto es un poco más básico, son saltos de precisión, que es algo que cualquier persona que hace parkour pues tiene que saber hacer y lo hiciste muy bien. Ahí es donde me sentí mejor. ¿Sabes qué siento? Que por todo el trabajo de piernas y de pies también como de ubicación que tienes en el badminton, se te dio súper fácil. Sí, estuvo equilibrio y bien. O sea, luego, luego caías y era como, ah, cabrón, ya se quedó, qué fácil. Y eso generalmente le cuesta a la gente que no hace parkour. Sí. El 360 ahí se vio reflejada tu habilidad gimnástica de antes. Pasada, de vidas pasadas. Pero o sea, Mary, de todas maneras, o sea, como has seguido entrenando y has ido haciendo ejercicio, te mantienes. Sí, es verdad. Te mantienes y ahí está, o sea, se vio, ahí está en el video. Y el backflip, pues no, ¿qué te puedo decir yo? ¿Qué te puedo decir yo de ese backflip, verdad? Estuvo bien, ¿no? Ah, estuvo bien, estuvo bien. Me sentí segura, me ayudaste así, dije, no, y ayer no me va a dejar ahí azotarme de cara. Fue lo mismo, o sea, empezaste, lo sentiste, agarraste confianza y ya en algún momento lo hiciste bien. Estuvo bien. O sea, lo hiciste casi sola. Yo creo que para la próxima ya lo vas a hacer sola. La próxima vez que nos veamos, vamos a ver a Mary, voy a hacer así con Mary un backflip los dos, así, sí. Ay, sí, eso estaría súper cool. Sincronizados. Eso estaría muy cool. Estaría chido. Voy a seguir practicando. Mary, pero muchísimas gracias por haber venido. No, 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 gracias a ti. Me encantó tenerte aquí. Este, varias personas ya te pedían desde hace bastante tiempo. Sí, ¿verdad? Sí, la gente así de que, invita a Mary, invita a Mary, ¿por qué no has grabado con Mary? Y así, entonces. Espero les haya gustado. No, yo sé que les va a encantar, estuvo buenísimo. Yo creo que este es de los mejores videos de la temporada, de esta temporada número 3, entonces a mí sí me pone muy contento, estuvo muy chido. Y Mary, bueno, pues cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Ahorita te estás preparando para competir. ¿Cómo vienes del Hexatlón? ¿Cómo te fue? Pues, mira, no nos habíamos visto porque estuve en Hexatlón. Ajá. Luego que semáforo rojo, que todo eso. No, chido de cosas. Yo me mudé y me regresé a mi rancho y así ya. Ya no te vemos por aquí, por la CDMX. Pero bien, o sea, ahorita estoy entrenando todos los días de que cosas de multifuncional, cosas así, correr. No he podido regresar a las canchas porque está todo cerrado, pero espero que pronto pueda regresar a las canchas. Ya me urge así pegarle un gallito. Estoy esperando a que abran todas las cosas para entrenar y listo. Ok, súper bien. Pero entonces ahorita no tienes competencias programadas. La verdad es que no. Vienen los Juegos Centroamericanos el próximo año y ya van a empezar como que los selectivos, pero yo creo que ya más cercano a diciembre. Ah, ok. Ahorita todavía estás como relax, manteniéndote, ¿no? Haciendo mantenimiento. Ok, ok. Vaya que es fit, ¿eh? Fura comida de conejo. Órale, pues qué chido. ¿Y cómo te sentiste ahora en el Hexatlón? Me sentí mejor. Me sentí que progresé más en las pistas. Sí, sí te veías más segura. Ya las conocía, ya te soltaste un poquito más. Menos miedo, pero me sentí muy bien, en los tiros muy bien. Excelente. Pero pues sí da hambre, da sueños, da muchas cosas. Eso siempre va a ser muy desgastante. Sí, sí. Pero estuvo padre. Mary, para la gente que te quiere seguir, para la gente que te quiere estar apoyando, que quiere estar viendo tu proceso en retomar tus entrenamientos, en lo que estás haciendo en tu carrera deportiva, en tu día a día. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Pues mira, creo que aquí las van a tener escritas. En todas las redes sociales me encuentran como mariana-ugaldc. O sea, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, todo. También hay su canal de YouTube. Hace unos tutoriales como de cocina. ¡Ay, sí! Ah, de cómo pegarle al gallito. Ándale, es para los tutoriales. No, de cierto, no tengo canal de YouTube. La pasé muy cool, me divertí mucho y espero les guste a todos. No, yo sé que les va a gustar muchísimo. Pues Mary, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por este video y nos vemos en la siguiente.